En el modelo que tenemos acá, la idea de este vídeo es crear un acotado básico sobre una pieza de esta locomotora. Lo vamos a modelo, dibujo desde el diseño, dejamos la configuración que viene por defecto, pinchamos ok, acá se puede ver la locomotora, vamos a agrandar la escala, 1 es a 2, lo dejamos con líneas sólidas y ocultas. Y el concepto que ocupa Fusión 360 independiente de otros software que también generan planos técnicos es que siempre va a arrojar el ensamble general con toda la pieza que componen el objeto. Entonces, si yo quisiese acotar una sola parte como si fuese un despiece general de este objeto, elijo lo que yo quiero acotar. Por ejemplo, en este caso vamos a acotar el chasis que es esta pieza que está acá. Entonces, ubicamos lo que queremos hacer. Por ejemplo, si yo desmarco esto. Se puede apreciar que el chasis ya no aparece en el modelo 3D. Si quisiéramos acotar, por ejemplo, la base, que es este elemento que está acá, solamente la base y todo lo demás desaparezca. Nos vamos a base, botón derecho, suprimo todos los otros elementos, excepto en este caso la base. Entonces, todos los otros elementos quedan suprimidos y vamos a trabajar solamente con la base. Esta base, doble clic, la voy a dejar a escala 1 a 1. Voy a hacer un abatimiento. Y ahora vamos a acotar. Y lo primero que debemos realizar es colocar líneas de referencia o líneas de simetría. Las líneas de simetría son estas que están acá. Marco un borde, el borde opuesto. Y ahí aparece una línea de simetría. Ahora, si esta línea queda demasiado corta, se puede extender y sacar siempre desde afuera del dibujo. Existen varios tipos de cotas que aparecen acá. La primera es la cota inteligente. Entonces, solamente marco un borde. Y acoto. No es necesario sacar esta cota, ya que sale de la diferencia de 2.50 menos 2.85. Acá en este caso, la línea del centro no puede topar la cota. Se arrastra para evitar eso. Ahí tendríamos un acotado bastante sencillo. Ahora, podríamos complementar esto con un líder. Y el líder da una información extra o una información técnica que nosotros quisiéramos informar. Informar. Por ejemplo, Barniz. Se me brilló. Ahí está nuestra información técnica. O colocar un referente, un texto. Que podría ser incluso sacada de la web. Ejemplo. Ahí aparece el texto. Obviamente, está demasiado grande. Lo podríamos estirar. Aparece en dos columnas. Vamos a sacar un poco de esto para solamente mostrar de qué se trata. Y ahí aparece nuestro texto. Ahora, el llenado de viñetas ya lo enseñamos. Uno llena ahí con la información respectiva. Veamos otro tipo de cota. Otra hoja. Nuevamente, se va a exportar. En este caso, el ensamble. Yo lo voy a marcar acá. Y lo que podríamos hacer. Es trabajar. Con este elemento que parece que es la caldera. Entonces, buscamos acá caldera. Claro, esa es. Botón derecho. Suprimimos. Y ahí tenemos nuestra caldera. Doble clic. Ya que está muy pequeña. Escala uno a uno. Close. Centramos. Este es un juguete de madera. Entonces, vamos a acotar primero. La línea de centro. Por ejemplo, acá. Con el otro extremo. Línea de centro. Vamos a extender hacia afuera. También una línea de centro en estas perforaciones. Ahora, existe una o tipo de cotas que son en cadena o de línea de base. Cuando es madera, como en este caso, siempre se trabaja con línea de base y no con línea o dimensión de cadena. Ya que si yo trabajo con esta y cometo un error en la primera, los errores se van a ir sumando consecutivamente a través de este concepto de acotado. Primero, vamos a trabajar con línea de base. Primero, acotamos una base. La segunda, la tercera, la cuarta. Y la quinta, la quinta, la quinta, botón derecho, OK. Volvemos nuestro dibujo. Ahí tenemos nuestra cota base y la cadena de cotas a través de esta línea. Ahora tenemos que acotar los diámetros. Es admisible colocar diámetro interno sobre el dibujo o también lo podríamos sacar afuera. Acá hay que evitar esto, el cruce. Trabajamos de esta forma, arrastrándose afuera para que las cotas no se tapen. Incluso acá la línea de centro la podría restringir un poco. Acá hay un ángulo que es importante, lo podría sacar acá. Entonces, dimensión, ángulo, aunque también podría trabajar con la cota inteligente. Probemos qué pasa ahí. Ahí está el ángulo, perfecto. Las alturas de estas perforaciones. Y acá es un diámetro también. Falta la distancia del borde a los centros de las perforaciones. Vamos a mover esta cota hacia afuera. Ahora, la información del diámetro no está obtenida. Doble clic. Diámetro. Vamos a ver qué pasa con un decimal. Y ahí estaría listo nuestro plano. Un líder, para dar una información extra. Tornear. Raulí, que es la especie que se fabricó esta caldera. Close. Bueno, la viñeta, tal como lo dije anteriormente, se llena después con la información que ustedes necesiten. Entonces, tendríamos una pieza con su acotado básico y la otra pieza igual. Bueno, eso sería todo. Gracias.